Viva Nuevo México, que es la tierra del encanto. Tierra bendita, tierra adorada, tierra nombrada con nombres de santos. Nuevo México querido, es la tierra del encanto. Es ahí donde nací yo y orgulloso aquí les canto. En mi canción yo les pido que olvidar su tierra. Es lugar de nuestra raza que triunfó por donde quiera. Viva Nuevo México. Viva Nuevo México, que es la tierra del encanto. Tierra bendita, tierra adorada, tierra nombrada con nombres de santos. Viva Nuevo México, que es la tierra del encanto. Viva Nuevo México. Viva Nuevo México. Viva Nuevo México. Tierra bendita, tierra adorada, tierra nombrada con nombres de santos. Gracias por ver el video.